Bolivisión, siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta, Publivisión, marcas y tendencias. Cuarto año consecutivo, la cervecería boliviana recibió el reconocimiento por ser la mejor cerveza que lideriza el país en su calidad del producto. Creemos que ha sido un reto mantenernos en ese sitial de preferencia y ser nuevamente los primeros. Estamos tremendamente agradecidos por esa percepción hacia la gestión de CBN, por esa percepción hacia los productos, por esa calidad de nuestros productos, por toda la familia CBN, a los cuales yo represento, obviamente, nuestro agradecimiento enorme. Y es que sus diferentes productos son innovadores y, por supuesto, con una alta calidad de exportación. Acabamos de hacer una enorme innovación. Acabamos de lanzar al mercado la cerveza Apex, una cerveza europea de muy baja carbonatación, excelente cerveza. Y también hemos relanzado la cerveza Paseña Centenario, una cerveza con 100% de malta y es una cerveza que tiene un cuerpo, un color extraordinario. Creo que nuestros maestros cerveceros han hecho un trabajo increíble. Estamos tremendamente orgullosos de esos lanzamientos. Para el próximo año se vienen con nuevas propuestas para todos sus consumidores. Ingresa a nuestra página web, busca Publivision y podrás ver el evento de tu empresa.